La peña nos critica, yo no juego en balde Como decía Tupac, solo Dios puede juzgarme Vuelve la esencia, soy un pura sangre Si triunfa al estilo, os quito hasta el hambre Me libro las cadenas, después de desatarme Me quito todas las penas, el orgullo de mi madre Me hizo estar aquí representando el valle No es chulería, es que suena grande Entra tu en fin reventando el bafle Pilla el mic y les hace un homenaje Traigo el mensaje, el estilo, el lenguaje Hago castallaje cuando escuches mi frase Me da coraje, tanto personaje ¿Qué es lo que queréis? Un porcentaje No soy real y se os ve el plumaje A muchos de ustedes os falta coraje Pasos pegas que no saben ni quién son Pa' la gente que di mano y no la cogió Al contrario se llenan de vida en su interior Parece que les jodo cuando fluyo en el vasón Pa' la gente de mi quinta y de mi alrededor Cada vez que me vean, paz y amor Es a un pisillo, no traiciono a Dios Es keep it real, puro en el micrófono Cuando me escuchan hago que su cora abra Porque lo que es bueno solo hago que se expanda Siempre lo mantengo real, por eso me acompañan Un ángel de la guarda, detrás a mi espalda Un respeto a los grandes, ellos me respaldan Con crudo hip hop voy a hacer saltar la alarma Puro rap como el sexo más duro sin alma En tu oreja ya culo con calma Llevo en las venas, esencia a los noventa Rap real, smc representa Tengo una métrica bastante violenta Entre tú y yo, yo marco la diferencia Estoy cansado de tanta incompetencia Pa' sentiros alguien, necesitáis audiencia Yo y mi hermano innovando esta ciencia Es el sonido que os llega con potencia Yo crecí escuchando mentora y fumando hierba Como él decía, cuentan siempre lo que quieren Rompo los esquemas, dinamito tu sistema Está todo corrupto y la gente no se entera Es que no lo ves, soy el puto bichera Lo hago fluido, pa' que lo entienda Fiel a mi principio, yo no estoy en venta A mi corrupto no me ponen en cuenta Pa' sus pecas que no saben ni quién son Pa' la gente que dimano y no la cogió Al contrario, se llenan de envidia en su interior Parece que les jodo cuando fluyo en el vaso Esos goofy no lo pillan porque están todos pasao' Después de sacar mala y ahora estos han quedao' rayao' No entienden nada hermanos, tanto cola basao' La envidia no les deja florecer, no lo han asimilao' Creando euforia, grabado en tu memoria Siempre fui al estilo, por ser yo mismo me odian No les echo nada, solo hacer historia Vuelta al ruedo, hacia la victoria Big on LP, traen la obra Lo hacemos fresco, son muchas maniobras Hacen caros, serpientes, lagartos y cobras Ahora no nos ofenden porque saben que cobran Golante, golante, golante Kulante Nomor